Bienvenidos de más a nuestro canal de Unogado contra Demagogia Efectivamente Oscar Puente, el macarra del PSOE El que salió el otro día en el debate de investidura De Núñez Fijo en lugar de Pedro Sánchez Ha liado una parda Os traigo completo el vídeo porque tengo acceso a él Completo, la ha liado parda En el AVE, la ha liado tan parda Que se ha retrasado 50 minutos Haciendo lo que sabe Hacer el macarra, vamos a verlo Ahora y lo comentamos, os dejo el vídeo entero Esto es bueno, algo que me parece Y hay que decirlo, brutal Vamos a ello Bien, me he tenido que adelantar un poco para hacer el vídeo Porque realmente esto Lo merece, lo merece pero vamos Vamos, os vais a quedar Impactados, ha conseguido Que se retrase 50 minutos El AVE y además Casi no llega a la votación, que ya sabéis Que hoy es la segunda votación De la investidura de Alberto Núñez Fijo, vamos a ver ahora El vídeo completo del altercado De lo que ha ocurrido Son unos 3 minutos Y luego la explicación del chaval Creo que realmente es interesante Y nos demuestra claramente Cuál es la catadura Moral, ética y personal De estos personajes Que como Oscar Puente Dicen que son diputados Representantes Del pueblo Ay Dios mío Representantes del pueblo Bueno, os voy a pedir el like Como siempre Por favor, muchas gracias a todos Y cada uno de vosotros por estar ahí Vamos a ver el vídeo Que no tiene desperdicio Y lo comentamos brevemente después Venga No te pongas delante de mí No te voy a contestar No te pongas delante de mí Que no te pongas delante de mí Que llame a la policía Llame a quien quiera Por favor Por favor Por favor Pueden llamar a la policía Llame, llame Pueden llamar a la policía A la policía, por favor Llame a la policía, por favor No me va a contestar Ahora le contesto Nada, que no me quiere contar Ahora delante de la policía Le contesto Quiera, hombre No pasa nada Este señor está intentando No, no Eso es mentira Eso es mentira Eso es falso Es una pregunta Llame a la policía Nada más Ya le dejo seguir Ya le dejo seguir Sí a usted Pero no me va a contestar La pregunta Ya me va a contestar La policía No voy a viajar con este señor No me va a contestar La policía Llame a la policía Ya me va a contestar La policía Yo no voy a bajar El tren no sale El tren no sale Usted no me va a intimidar más Es un par Es un par Usted me ha pedido el paso Cuando le he pedido Pase usted Pase usted Pase ¿Qué dice, hombre? No mienta, hombre Claro, ¿de Puigdemont? ¿Ahora de Puigdemont Me ha contestado? ¿Por qué? ¿Quién se cree usted? ¿Quién se cree usted? Un diputado ¿Qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Ese es el concepto ¿Y qué? Ahora responde usted Perdona, perdona Cuidante ahí Claro, obviamente Pero si yo no he hecho nada Si solamente le has una pregunta Al señor diputado Que no responde ¿Por qué? Es que ni se aporta ¿Quién es el tío? No responde ¿Quién es el tío? ¿Pero no tiene billete? ¿Quién es el tío? Claro, no tiene billete Óscar tiene billete Sí, claro Perfecto No, no, no Un problema Un problema ¿Por qué? solamente si al diputado ¿Este señor se dedica a qué intimidarle del tío? ¿Qué le va a intimidar? Claro Exactamente, perdón Bueno, pero vamos a ver, tú tienes mi bien, este señor tiene mi bien, no pasa nada, voy a llamar, me llamo a la policía y que le bajen del... No, no, no llamo a la policía, me sigue ya, me lo han llamado, me lo han llamado tú, no, 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 yo no lo bajo, vamos, tú te habéis, no lo bajo. Me contesta lo de Puigdemont, tanto que es el punto perso de los cojones, que no dicen nada. No, antes vencía que Puigdemont hacía el ridículo y ahora, no me callo, no me callo, este señor es un diputado, ya ni yo a usted le quiero escuchar tampoco, pero quiero escuchar al señor diputado, al exalcalde de Badalí. A ese sí que le quiero escuchar. ¿Qué les ha ocurrido? Nada, que les una pregunta al diputado y ya está nada más, se ha ofendido. ¿Y si me dejo pasar? Oscar, Oscar, me dejo pasar. Por favor, váyanse usted de aquí. Me dejo pasar. Van para allá, ¿no? Déjeme usted de pasar. Tengo una solución. Escúchenme. Si yo no te paro. Podemos solucionarlo buscando otro asiento. Sí, me guste una suite. Yo no quiero que... No, no, no. No lo has hecho errado. En esos sentidos no va a bajar. Ya, 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 ya. Esos sentidos son más fáciles de la corte del tren. No, no, que yo me quedo aquí. Porque buscamos una solución, pero... Pero si es que mi... ¿Se va a bajar del tren? Mi vagón está aquí. Mi vagón está aquí. ¿Ya aquí me quedo? ¿Estamos en la solución? Me queda aquí, señorita. No, no, me queda aquí, me queda aquí. ¿Qué le ha dicho que tiene que desalojar este sentido? Que me tiene que desalojar mi del tren. ¿Tendría que desalojar? Sí, es un delito. ¿Quién decía, Oscar, pues, que tiene que desalojar el sentido para él, tipo? No. Yo le he preguntado a qué parecía lo de Puigdemont. Y él... ¿Ha sido contigo? ¿No es lo mío? Sí, sí, sí. Y entonces me dice que me dejes pasar, no sé qué tal, que él no estaba yendo hacia ningún lugar. Me subo al tren y digo, oh, Dios, qué gracia la mía que me encuentro en Oscar Puente. Y le voy a preguntar qué opina a día de hoy de Puigdemont. Porque en su día dijo... Dijo que era un disparate, que no sé qué, que no sé qué, a ver si ha cambiado de opinión o... Y tiene la dignidad de contestarme, ¿no? ¿No? ¿Ha cambiado de opinión? No sé si ha cambiado de opinión porque no me ha contestado. Sí, sí. Se ha limitado a decir que me echaran del tren. Claro. Pero si no te pueden echar, si estás montando un número, sí, pero si no, ¿no? Pues yo solamente le he preguntado. ¿Por qué él le va a...? Cuando ya he visto que no iba a contestar, me he ido a mi vagón, que quería que era otro, que era en la dirección contraria donde iba a él. Luego, yo creo que, casualidad del destino, creo que estábamos en Toja al lado. Bueno, pues ya lo habéis visto. Yo os voy a dar mi opinión. Y mi opinión es que Oscar Puente se ha comportado igual que el otro día en el Congreso de los Diputados, como un chulo de playa. Así, como un chulo de playa. Y el otro día fue un auténtico macarra que no fue capaz de contestar ni a una sola de las propuestas de Núñez Fijo. Que no es santo de mi devoción, pero por lo menos mantuvo las formas en el Congreso. Sin embargo, Oscar Puente, al cual puso de mamporrero el cobarde Pedro Sánchez Castejón para no dar la cara y no pronunciar la palabra amnistía, ese cobarde Pedro Sánchez, como digo, puso a Oscar Puente. Y Oscar Puente, hoy hemos visto, ya vimos el otro día cómo era, cómo es cuando está normalmente en la calle o en un medio de comunicación. En lugar de contestar al ciudadano al cual se debe y el cual le paga su sueldo, un sueldo que por cierto es muy, 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 muy goloso. Esta gente cobra una auténtica barbaridad, ya lo sabéis. Cerca de 100.000 euros con complementos de 3.000 euros por dietas, por desplazamientos, por gastos de libre disposición, por gastos de representación. Bueno, barbaridades, 3.000 euros por cada uno de esos conceptos, ya lo he explicado en muchos otros vídeos. Lejos de darle explicaciones, como un chulo de playa le dice, quítate, apártate del medio o llamo a la policía. Eso sí, llama a la policía y hace que el resto de pasajeros lleguen tarde al trabajo o lo que tengan que hacer. Porque a él le importa un bledo la gente. Le importan un bledo el resto de los pasajeros. Lo único que le importa es hacer como ha hecho el chulo de playa. Y lo que consigue con eso es un retraso en el ave de 50 minutos. 50 minutos. Con una actitud, vuelvo a insistir, totalmente chulesca. El nivel de degradación moral y ética al que nos está llevando este gobierno y estos representantes políticos es auténticamente lamentable y penoso. Y esto nos va a llevar al final a un enfrentamiento social que es lo que buscan. La degradación, insisto, es tremenda. Estas personas, personas como Oscar Puente, jamás, 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 jamás deberían ser representantes populares. Y solamente lo son porque ha trepado en la estructura de un partido político. Simplemente porque ha hecho eso. No tiene ningún otro mérito y capacidad. Eso sí, sirve para mamporrero y macarra de Pedro Sánchez y que así él se pueda esconder como un cobarde en lugar de dar la cara en un debate con Alberto Núñez Feijó. Porque no se atreve a pronunciar la palabra amnistía porque sabe que si lo hace el rey no lo va a designar para la investidura y va a convocar elecciones. Y por eso se calla hasta que se le designe y no dice ni una sola palabra. Ahora va a ser la votación, la segunda votación de Alberto Núñez Feijó en unos minutos y bueno, ya sabemos que va a salir que no. Pero ahora la opción la tiene el rey. Si le va a designar a Pedro Sánchez o va a convocar elecciones y Pedro Sánchez ya lo ha hecho claro y es que no tiene otro remedio que callarse y no decir nada, ni amnistía, ni referéndum, ni absolutamente nada porque como diga una sola de esas palabras sale perfectamente. Sabe que el rey no lo va a designar para la investidura. Es así de claro porque es inconstitucional y porque va en contra de la igualdad de todos nosotros y por eso os animo. Yo voy a ir también este sábado, perdón, este domingo día 8 a las 12 en Barcelona por la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana. Yo voy a estar allí, os animo a que vayáis para decir no a la amnistía y sí a la igualdad. No a los privilegios de los políticos y sí a la igualdad de todos nosotros. Porque si permitimos que los políticos se concedan entre ellos amnistías, amnistías para delitos económicos también, malversación también, por supuesto. Eso nos lleva a un punto en el cual esa nueva nobleza, estos privilegiados, estos políticos se están riendo de nosotros. Probad vosotros a cometer un delito, a no pagar una multa, a ver si os amnistían. Esos son privilegios para los políticos que jamás, nunca debemos permitir. Un fuerte abrazo compañeros, pasados por Telegram si queréis. Ya os digo, dadme el like, suscribíos con campanita si no estáis suscritos y que paséis un feliz fin de semana.